¿Qué onda? Yo soy Sergio. Hola, yo soy Paulino. Yo soy Pablo y esto es Sin Filtro. Pablo. ¿Yo por qué? ¿Qué pasa, Pablo? Pablo, obvio. Es un complot. No, no, no. 100% Pablo. 100% Pablo. Por poquito. No, es verdad. Improvisar. Paulino, Paulino. Diré que yo. Ay, se ve bien. Obvio, obvio. Muchos aprendieron los diálogos. ¿Qué? Ah. Estabas en el mismo lugar. Paulino, Paulino. Sí. Sí, sí, sí. Estaba dormido. Estaba dormido. No puedo negarlo, no puedo negarlo. Sí, se dormía. No, Paulino. No, no, no. No, yo no. Pablo, Pablo. Pablo. ¿Tienes años? No, en ese cabello. Es cierto. Ese cabello tarda años en español. A ver, ¿qué pusiste? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pusiste a mí? Es venganza. Pablo. No. Puedes ser Paulino. Yo creo que Paulino. Yo Pablo. Es un himno. Pablo. Es un himno. No, Paulino. Toda mi inspiración está en Pablo. No. No es cierto, mamá. Pablo. Pablo, Pablo. Esto es un complot, eso no es legal. Tú eres el que más riendo. Pablo. Que no. Fácil. Sí, fácil. Paulino. Yo siento que recuerdo a Sergio dormido. Tengo una imagen, el sillón y Sergio acostado. El medio de la cama. Ok. Yo me comía, yo me quedaba lo del refrigerador, lo que quedaba. Es que los sándwiches estaban buenísimos. Deliciosos. Yo digo que Sergio. Yo creo que Pablo. ¿Qué fuiste tú? Sergio. Pablo. Pablo. No. Sí, Pablo. Yo recuerdo a Sergio con su cintura. Todo el tiempo tú con su cintura. Vamos a ser. Ay. Ojalá. Como no. Yo digo que... No sé. Pablo igual. Puede ser. Pablo, Pablo. Yo le entro. Sí, sí, sí. No tires tu cuenta, Pablo, por favor. Paulino. 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 Sí. Paulino es bueno. Sus videos son súper locos. No son cosas muy raras, pero... Es demasiado raro. Pero muy extremo. Sí, sí, sí. Pero... Ay. 100% Paulino, ¿no? Yo, Pablo. Yo digo que Pablo. 100%. Yo digo que Pablo. Te la paso bailando. No, no, no. De hecho, recuerdo que me invitó a un baile. ¿Baila? ¿Baila? ¿Qué? Talento. Talento. Pablo. Nuevamente, Pablo. Sí. Totalmente. Ha bailado tantas veces los trens que ya se lo sabe. Los voy a enseñar. Sí, por favor. Yo quiero bailar. No es como que los vi cocinando en el set. Yo soy buenísimo cocinando. Pero yo digo que Paulino. Yo lo cocino muy bien. Paulino, sí. Sí, Pablo. Yo soy buenísimo. O sea, ¿tú comienes tus talentos culinarios? No, no, no. No, no. Paulino. O Pablo. No lo sé. Un día hacemos de comer. Yo creo que... Pablo. Yo creo que Pablo. Yo, 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 por alguna razón, voy por Sergio. Yo, yo, Sergio tiene cara como de que hay un, hay un, un oso mundo que no ha contado. Yo creo que Pablo. Yo creo que Sergio. 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 No, yo me cuido de todo. Cuéntanos, Sergio. Cuéntanos, cuéntanos qué sucedió. Porque yo les cuento algo. ¿Qué pasó? Él es infante. O sea, nosotros o en la serie. En la serie. En la serie. Sí, ¿no? No, el personaje de Sergio, él... No, él no. Sí. No, él no. Él no puede. Sí. No, 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 sí, porque él fue todo una mentira. Creo que... Fue todo una mentira. Sí, creo que yo sí. Sí. Yo no guardar secretos. Yo me daría por Sergio. 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 Vamos con Sergio. Muy calladito. Yo. Tú. Yo sé guardar secretos. Sergio. 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 Yo creo que Sergio. Sospecharon de mí, pero yo no hice trabajo de detective. ¿Y tú? Yo creo que Sergio. Pero es un mentiroso. Por lo que hizo. Sí, por mentiroso. Por lo que hizo. Por lo que hizo. Sergio. Sergio. Sergio es un buen detective. No, es un buen detective. Es un mal. Es un detective. Sí. Pablo. Pablo. 100% Pablo. ¿No ven esta cara de drapa? Sí. Pablo. Yo. Ya, levanta aquí. Levanta. Pablo. 100% Pablo. Está bien. Llora. Es que quisiera decir que tienes tres. Sí, yo creo que los tres. Sí, yo creo que ya. Vamos a. Yo. Yo diré por mí. Yo digo que pabrino. Ok, entonces yo. ¿Qué te cae? ¿Alguien te puso el suyo? Sí. Ah, pues entonces yo. Somos unos egocéntricos. Yo. Yo tengo ganas. Fue muy poquito. Ya quiero. Solo poquitos días. Yo quiero más. Lo necesito. Por supuesto. Lo necesito. Me hace falta. Oigan y esto fue sin filtro. No se pierdan la casa de los creadores. Ya disponible en plataformas digitales. No hay excusas para no verla. La tienen en un dispositivo de distancia. Vayan a verla ahora mismo. No. No hay excusas para no verla. No hay excusas para no verla. No hay excusas para no verla. Hay apertautas para no verla. Gracias.